Pues señores productores, como dicen por ahí, lo prometido es deuda. El pasado mes de febrero se anunciaron por parte del gobernador del estado y la Zagarpa apoyos para mitigar el daño ocurrido por granizos y heladas en las huertas de Guayaba. Como recordarán, el señor gobernador ofreció el apoyo de 8 millones de pesos para empleo temporal y así también se anunció el apoyo del seguro agrícola catastrófico mediante indemnizaciones a pequeños productores por más de 7 millones de pesos. El día de hoy estamos entregando cheques y órdenes de pago en favor de más de 2.737 beneficiarios de los cuales 337 productores de Guayaba en una superficie de 1.308 hectáreas con una indemnización de 3.271.000 pesos para las contingencias de granizos y heladas y así también 2.400 jornaleros beneficiarios con el programa de empleo temporal con un total de 8 millones de pesos, dándonos así un total de 11.271.000 pesos que estaremos entregando el día de hoy. Aún tenemos mucho trabajo por hacer. Por un lado, solicitamos el apoyo de todos ustedes los productores que no fueron notificados o por alguna razón no van a ser indemnizados el día de hoy por el seguro agrícola para que a la brevedad se acerquen a la presidencia municipal, ya sea el sistema producto Guayaba o bien a las oficinas de la propia CEDRAE para solicitar su apoyo, siempre y cuando cumplan con los requisitos del programa. Les recuerdo que este seguro agrícola catastrófico es un seguro pensando para apoyar a los pequeños productores, es decir, aquellos que tienen menos de 10 o hasta 10 hectáreas de cultivo perenne y no pasen la cantidad de 60 cabezas de ganado. Así es que todas las personas que por alguna razón el día de hoy no se les entregue, por favor, y que cumplan la regla del programa, se acercan con nosotros, por favor. Por otro lado, la implementación adecuada de la asistencia técnica, los paquetes tecnológicos que ya se entregaron y la poda correspondiente, favorecerá la pronta rehabilitación de las huertas, esperando tener la gran mayoría de las huertas que puedan tener cosechas para este próximo ciclo. Por último, quiero aprovechar la oportunidad de dirigirme hacia ustedes para comentarles dos temas importantes. El próximo miércoles de la siguiente semana tendremos un evento de entregas de apoyo en la Isla San Marcos del programa de concurrencia. Les pido que estén atentos todos aquellos productores que hayan ingresado alguna solicitud para complementar o solventar cualquier faltante en sus expedientes, así como acudir al evento para la entrega personalmente de sus notificaciones. Por otro lado, número dos, reiterarles todo nuestro interés en el gobierno del Estado por apostarle a la reconversión productiva. Todas aquellas huertas abandonadas, aquellas huertas que sufrieron daños irreversibles por el frío o simplemente por el interés de reconvertir, sepan que tenemos apoyos para llevar a cabo dicha reconversión. Así también, el ofrecimiento para tecnificar sus huertas y parcelas con riego tecnificado. Es de suma importancia para nosotros y todos ustedes hacer el uso eficiente del agua. Por otro lado, invito al presidente municipal, Adán, a que instalemos juntos en el municipio una ventanilla exclusiva para estos dos programas. Por un lado, la reconversión productiva y por otro, los sistemas de riego. De tal manera que podamos atender de primera mano las necesidades de los productores. Si están de acuerdo la presidencia municipal, nos pondremos de acuerdo a coordinar a la brevedad esta ventanilla y recabar cuanto antes las solicitudes de estos programas. Así también a la capacitación de los técnicos especialistas en estos cultivos. Finalmente, agradezco la participación de todos ustedes. Les pido que terminándose este evento protocolario, se van a hacer las entregas de los cheques y las órdenes de pago aquí a un lado. En estas dos carpas vamos a estar entregando los cheques exclusivamente del Seguro Agrícola Catastrófico. Y por otro lado, en esta carpa grande vamos a estar entregando lo de empleo temporal, porque es mucho más personal. Les pido de favor que si nos pueden ayudar recogiendo las sillas, ubicándolas en los costados para hacer ese espacio, poner las mesas de trabajo. Cada una de las mesas está identificada con una letra para que se dirijan según el orden alfabético y la primera letra de su apellido. Asimismo, que se arrimen a las mesas de trabajo, a los módulos de atención, con su identificación legible. Si por alguna razón faltara alguno de los ya mencionados en el Seguro Catastrófico o de empleo temporal que ya están registrados, les pido que se acerquen a la Oficina de Desarrollo Real de aquí del municipio entre martes y miércoles para recibir su apoyo. Seguramente, si no se les entrega el día de hoy, es porque les faltó algún documento o realmente a lo mejor la identificación que tenemos no es legible. Entonces, eso se los podemos aclarar a aquellas personas que no se les entrega el día de hoy. Pues muchísimas gracias, felicidades a todos y enhorabuena para...